saludo mi gente bienvenidos al paso número 7 de los 12 pasos para invertir en el mercado de valores este es mi canal creador de imperios si eres nuevo suscríbete y te invito a ver el curso completito los tres módulos diferentes para que puedas entender paso por paso cómo funciona todo en el vídeo anterior hablamos de cómo vender tus acciones y en y al mejor precio posible es importante que lo veas antes de continuar aquí porque el día de hoy vamos a hablar yo diría que no es un paso en sí para invertir en el mercado de valores porque ya he estado cosas lo hemos estado hablando pero es importantísimo que lo entiendan y que aprendan a hacerlo también son las dos estrategias para analizar el mercado como experto o sea porque yo sé que a mí me hacen esta pregunta constantemente cómo yo encuentro acciones que que me puedan dejar beneficio podemos combinar dos tipos de análisis para encontrar las mejores acciones con potencial de grandes beneficios cuáles son esos dos análisis el análisis fundamental y el análisis técnico el análisis fundamental es lo que hicimos en el vídeo me parece del paso número tres y número cuatro el análisis fundamental nos dice cuáles acciones comprar o sea cuáles acciones cumplen con mi criterio ya sean ventas ganancias márgenes beneficios o sea de beneficios retorno en la inversión el análisis fundamental también implica conocer la historia de la empresa a qué se dedica la empresa tiene nuevos productos o nuevos servicios o hay una nueva gerencia cuáles son los ejecutivos de esa empresa hay alguna alianza de estrategia de por medio y todo eso conforma el análisis fundamental que te dan incluso la confianza a ti para tú invertir en esa compañía o sea este análisis fundamental te ayuda realmente a elegir la compañía correcta a donde tú debes poner tus ojos y invertir tu tiempo energía y dinero para eso es el análisis fundamental que ya vimos una gran parte de eso el análisis técnico también lo vimos pero es importante que tú sepas que existen estos dos tipos de análisis y que tú debes tratar de hacerlo como un profesional bien estricto y con disciplina el análisis técnico nos dice en qué momento o nivel de precio comprar las acciones lo vimos en el paso número 5 donde hablamos cómo comprar las acciones comprar acciones por ejemplo cuando estás rompiendo un patrón de base fuerte como lo que ya vimos un break out o sea una ruptura acompañada de volumen eso es el análisis técnico o sea el análisis técnico me dice a mí realmente cuándo comprar o cuándo vender mientras que el análisis fundamental me dice qué comprar qué vender o sea qué compañía debo comprar son dos análisis importantes ok porque junto al análisis de la tendencia forman los tres pilares para tú comprar una acción los tres pilares más importantes acuérdate que lo primero que hacemos prácticamente es ver si hay optimismo en el mercado si hay optimismo esa es la luz verde para entonces nosotros empezar a hacer un análisis fundamental ¿verdad? y luego del análisis fundamental que encontremos cuáles acciones son atractivas por los criterios de venta ganancias etc luego de ese análisis pues entonces pasamos al análisis técnico en el gráfico ahí buscamos nuestro punto de entrada fíjate que esos tres análisis son la base más sólida para nosotros entrar a comprar una acciones de una compañía luego ¿qué sigue luego de esto? ¿cómo administrar el portafolio? eso lo veremos en un próximo video pero en este video quiero mostrarte además de este screener que te recomiendo practicarlo mucho esta es una parte que no te la mostré del análisis técnico por ejemplo aquí en el análisis técnico tú puedes tomar por ejemplo buscar compañía que el precio se encuentre por debajo de la media móvil de 20 periodos por ejemplo o por por encima tú puedes buscar acciones que por ejemplo el precio se encuentre un 5% más por debajo del máximo de los últimos 20 días por ejemplo tú puedes buscar por ejemplo una acción que el beta sea 0.5 sobre 0.5 el beta es el comportamiento con relación al mercado general al SP500 tú puedes buscar una compañía en el aspecto técnico estoy hablando de que por ejemplo esto es una media móvil de 50 periodos que el precio se encuentre por debajo de esa media móvil puedes filtrarla mira que esto te hace el trabajo más sencillo y así sucesivamente tú vas a encontrar varios criterios igual el RCI lo puedes usar o un patrón tú dices ok un patrón chartista tipo resistencia soporte que tenga un canal que tenga un doble piso un doble techo tú busca todo eso eso es el trabajo fácil realmente otra cosa interesante que te iba a mostrar por ejemplo las informaciones aquí en Yahoo tú pones el nombre de una empresa vamos a poner esta misma Mara y de Mara te va a salir o vamos a poner Riot que está creciendo mucho por el Bitcoin que está subiendo bastante y yo la recomendé ahorita que la estudiaran y mira en el Aftermarket ha subido mucho entonces fíjate que aquí hay un resumen completo del aspecto fundamental de la empresa aquí vamos a encontrar el rango de 52 semanas por ejemplo en qué rango de precios se ha movido fíjate que tuvo un mínimo de 0.51 dólares tú te imaginas haber comprado a ese precio y ahora está cotizando por encima de 30 dólares casi en 40 wow mira hoy abrió en 27.30 y mira por dónde va entonces algo interesante las ganancias los reportes de las ganancias lo vemos aquí también cuál fue el estimado te dice cuál fue el actual pero datos importantes holders holders es quienes poseen acciones en esa compañía eso es un dato fundamental importante aquí vemos que Vanguard Group un fondo de inversión muy muy rentable tiene 2 millones 106 mil acciones que adquirió en el periodo de septiembre 29 del 2020 mira qué sencillo Goldman Sachs también Citadel Advisors también adquirió acciones y fondos mutuos que también han adquirido acciones y la mantienen Fidelity fíjate son datos fundamentales o sea del análisis fundamental importante otra cosa que podemos observar aquí por ejemplo aquí tenemos un gráfico también pero eso no es tan importante si tú quieres profundizar más en el tema de los números puede verlo prácticamente todo aquí el año fiscal cómo ha sido el el balance la hoja de balance el flujo de efectivo lo dividiendo lo split si ha aplicado no tú ves todo aquí todo eso es de la parte fundamental cuando vamos al gráfico entonces ya ahí entramos directamente al análisis técnico señores lo dejo hasta aquí por ahora si les gustó el video por favor compartanlo suscríbanse al canal y hagan cualquier pregunta que deseen nos vemos en el próximo que deseen nos vemos